¡Buen día, Agente P! Nos reportaron que Tuffenshmirtz está en el marque. No sé qué es eso, pero suena mal. Me dan escalofríos de sólo pensarlo. Señor, fue un error. No está en el marque, sino en el parque. Bueno, ya bajó mi escala de escalofríos. Bien, Agente P. Eh, cambio de planes. Dirígete al parque y evita que Tuff haga lo que está haciendo. Ya. ¿Tiene una escala de escalofríos, señor? Sí, y ahí estás tú. Parque de Danza. A ver, el ornitorrinco. ¿Vienes a mi día de campo? Ah, mi duodeno. ¿No viste tu cara? Ah, fue como de, uh, tal vez no debería, pero bueno, tengo hambre. Y luego, ¡pum! ¡Caíste! ¡Ah, ja, ja! ¿Y tienes hambre, Perry, el ornitorrinco? ¡Qué lástima! No es para ti, es para ellas. ¡Ah, mira! ¡Mi alimentaínador de palomas! Mira, Perry, el sabelotodo. Sé que no suena así, pero técnicamente es malvado. Estoy violando la ley. ¿Ves eso, eh? No alimenta a las palomas. Y yo voy a alimentarlas. Así que estoy violando la ley. No alimente a las palomas. Ese es un letrero de metal con... letras rojas y grandes. Y eso lo hace obligatorio. Bueno, esta es la verdad. Mi maldad está bloqueada, ¿sí? Ay, en serio. No tengo ideas. Iba a ser un buena ideainador, pero creí que sería contraproducente ya que tenía buena en el nombre. Así que inventé una mala ideainador y se me ocurrió esto. Ya viste a donde llegué. No se me ocurre nada, Perry, el ornitorrinco. Nada. Y este verano sigue y sigue. Parece que ha durado como cuatro años. Te preguntaré algo de hombre a monotrema. ¿Puedes ayudarme? ¿Ves? Hasta mi diseño de trampa se volvió mediocre. Muy bien. Creo que deduzco por tu expresión que vas a conducirme a través de una serie de ejercicios extraños y aparentemente ajenos para ayudarme a recuperar mi inspiración. ¿Cómo lo resumo? Bien. Hay que hacerlo. Bien. 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 ¡Es fabuloso! ¡Es el mejor inador que he hecho! ¿Y sabes qué, Perre Lornito Rico? No tiene botón de autodestrucción, así que no podrás evitar que me apodere del área limita. Bueno, como decía mi tío Porris, cuando la vida va bien, un neumático gigante llega y destruye tu inador. Siempre creímos que estaba loco, pero ahora parece un profeta. ¡Gracias! ¡Gracias!